...de este curso y su directora de Coordinación Técnica y Difusión de Eustat. Agradezco también la participación de las personas ponentes y la elección de este curso a todas las personas asistentes. Aprovechando el 30º aniversario de la promulgación de la Ley de Estadística y de la creación de Eustat en 1986, pensamos que era interesante poner en valor en este curso un ámbito temático transversal como la igualdad entre mujeres y hombres. Eustat ha trabajado duro en este ámbito y ha sido pionero en la elaboración de estadísticas relacionadas con la igualdad de género, la última de ellas difundida el pasado mes de mayo, el Índice de Igualdad de Género. Eukogradu ondoko ikasketen eta nazioarteko harreman arloko errektorea orde, nekale baiorkari pasantuko deot itza. Gracias. 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 Ricardo Gatzagatzeberria jauna, Consejero de Hacienda y Finanzas, Josu Iradia jauna, director de Eustat, Cristina Prado Anderea, directora del curso, agintariak, irakasleak, ikasleak, egun on guztioi, buenos días a todos y a todas. Lehenik eta bein, gustatuko litzaidake nire eskerra gematea antolatzailei irekiera honetara gonbidatua izanagatik. Ziur nago, u daikastar honetan aurrera eramango diren osunarketak eta ez tabai da interesgarriak izango direla. Kundutan izan da batez ere jardueraren ardatz nagusia zeinden. Ez dagokit niri bilera honen edukiei buruzko gogoe eta zehatza egitea, baina proposamen honen interesa eta garantzia azpimarratu nahiko nituzke. Eta hildo horretatik zenbait idilla zuekin partekatu. Asociedad vasca, como todas asociedades humanas, se haia sometida a un perpetuo cambio. Cambian os valores, cambian as estructuras sociales, cambian os hábitos, cambian as corrientes culturales e moitos dos referentes mentales e simbólicos que ordenan a convivencia. Estos cambios en asociedades contemporáneas son moito máis rápidos que en outras épocas. Nostro tempo ya ha articulado unha sociedade global, unha sociedade en a que non hai compartimentos estancos. En ella, as ideas circulan a velocidad vertiginosa e, del mismo modo que as ideas, as persoas se trasladan de un lugar a otro con unha facilidad inconcebible en cualquier otra época de la humanidad. Basta que hagamos memoria para darnos cuenta de hasta que punto a sociedade cambia, incluso en la vida de unha persona. Frente a las sociedades estáticas, las sociedades modernas están en un proceso constante de transformación. Siendo esto así, la tarea de un instituto de estadística como el Eustat se revela imprescindible. Los cambios constantes, algunos son naturales y algunos son inducidos. Los poderes públicos tamén afrontan a transformación de la realidad e ello hace necesario contar con herramientas que nos permitan conocer de forma exacta cuál es la verdadera eficacia de las políticas adoptadas en cada momento, si han cumplido sus objetivos, si lo han hecho en unha pequeña medida, si han sido un fracaso, incluso si han producido efectos contrarios a los esperados. La estadística é unha herramienta necesaria non só para medir os cambios que experimenta unha sociedade, sino tamén a utilidade das políticas que os poderes públicos ponen en marcha. Un bon ejemplo de ello son as políticas de género. Podemos facer un balance de súa incidencia en a realidade social? Cual é o efecto das políticas de igualdade entre hombres e moxeres? Son necesarios nubos parámetros que incorporar neste análisis e nestas políticas? Todas estas son preguntas que merecen consideración en un foro como el que representa este curso. Nuestra sociedad se transforma y la igualdad entre hombres y mujeres es un elemento fundamental de las nuevas políticas públicas. Pues bien, hai que evaluar de forma rigurosa la eficacia real de las medidas adoptadas de cara a tomar nuevas decisiones. Amaitu baino lehen, azpimaratu nahi dut, zenbateko garrantzia duen azterketa hau egiteak, eustaten sorreraren ogeita margarren urte hurrenean. Euskal Estadistika Herakundeak ogeita margarra urte dara matza datuak etengabe ematen, eta horiek gabe ezeinezkoa izango litzateke euskal gizarte aztertzea, ulertzea eta heraldatzea. Horregatik hain zuzen, nire ustez, lan hori baloratu, haren erabilgarritasun publikoa honartu eta datozen urte eta nire haren garapena bultzatu behar dugu. Nire aldetik, besterik ez, nire zorionik beroena bilena honetan parte hartu duten guztiei, zorionak ere bereziki euskal Estadistika Herakundeari, eta honena opadizueturrengo ekitaldietarako. Mila esker zuen arretagatik, muchas gracias por su atención. Eskerrik asko, nekane. Azkenik, Ricardo Gatzagetxe Barria Jaunak, jarlaritzako hogasun eta finantzen zailburuak, emango digu, asierako itzaldia. Eskerrik asko, Iosu, eskerrik asko, Jaunan Andreok, eskerrik asko, 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 nekane, baliurka, erretorri ordea, eme negotea gaitik, eskerrik asko, torri xareten, irritar eta interesadun guztiei. Decía que es agradecer a la Universidad del País Vasco, al Instituto Vasco de Estadistika Eustaz, a todas las personas que habéis venido a estas jornadas que ha organizado el Instituto Vasco de Estadistika, para tratar la cuestión relativa a la Estadistika y las cuestiones de género. Dice el título del curso en su nombre principal Estadistikas y Género 30 años de actividad, no son 30, es que son más de 30, porque es que la Estadistika Vasco empieza desde el año 1980 a desarrollarse, a producirse, y empieza una administración estadística. Llegamos 30 años de un organismo que se llame el Eustad, pero son 36 años desde que se puso en marcha el gobierno de Euskadi con la restauración democrática del año 1980. Lo ha dicho bien Nekane Bailurka, la vicerrectora. La estadística es una herramienta esencial en unas sociedades cambiantes, en unas sociedades desarrolladas, en unas sociedades vivas, porque es una herramienta necesaria para las instituciones, instituciones públicas o no públicas. Es una herramienta imprescindible en el desarrollo de las políticas públicas, para conocer la realidad cambiante que ella bien ha manifestado. Y la estadística tiene que tener también un soporte que es la calidad. La calidad es un elemento esencial de la estadística. Esa estadística que, a su vez, vaya reflejando permanentemente los cambios que indicaba la vicerrectora y que los responsables de algunas instituciones o bien sean de entidades importantes que operan en nuestra vida civil, en nuestra sociedad civil, en el ámbito de la economía, en el ámbito de las ciencias, en el ámbito de la producción, en el ámbito universitario, en todos los ámbitos de la vida, al final tengan herramientas para poder diseñar, desplegar, desarrollar, planificar y programar sus diferentes acciones o políticas públicas o no públicas, porque al final la estadística está al servicio de la ciudadanía. Por lo tanto, ese es un elemento importante a la hora de encuadrar este curso, porque en este curso, ligándolo con la faceta del género, se trata también de ver cómo se desarrollan las estadísticas a la hora de visualizar las políticas de igualdad de hombres y mujeres existentes en la sociedad. También se trata de conocer en el uso de las diferentes variables de la medición de la realidad, cómo afecta todo eso a las situaciones de género, cómo afecta también a las situaciones de igualdad y desigualdad. Todo eso es lo que se va a tratar y vais a tratar en estas jornadas que hoy estamos inaugurando. Con ello, quería hacer referencia también a otro ámbito, y es que son 36 años del inicio de la actividad estadística del Gobierno de Euskadi, cuando en el año 1980 se recupera la democracia, empieza a funcionar la dirección de estadística en el Departamento de Economía y Hacienda, y años más tarde, el año 1986, se aprueba la Ley 4.986. Es una ley estadística moderna para aquellos tiempos, es decir, es la ley estadística más moderna que había y que ha estado vigente durante muchos años en el Estado, porque la ley anterior existente en el Estado, que era la Ley General de Estadística, data de los años 40, y yo quisiera ensalzar dos cuestiones, como son la actividad estadística con la producción estadística. La actividad estadística como administración estadística parece un nuevo organismo, que es el Instituto Vasco de Estadística, el EUSTAD, que precisamente este año cumple 30 años de vida, porque lo crea la Ley 4.986, que no opera solamente como órgano productor, sino que al final tiene un enlace también a la actividad estadística que realiza el EUSTAD con la sociedad y con la interdisciplinalidad, como es la existencia de órganos de participación y órganos consultivos, como el Consejo Vasco de Estadística, en el que como órgano de participación y consultivo está la sociedad civil, a través de la universidad, a través de los agentes económicos empresariales, sindicales, los consumidores, la comisión de estadística, en la que las diferentes administraciones estadísticas, entendiendo estas como aquellas que tienen competencia estadística y tienen competencia estadística, aquellas que en su seno se han dotado de un órgano de producción estadística, de un órgano estadístico capacitado, solvente para realizar estadísticas, por lo tanto, no cualquier administración por su condición de administración puede realizar estadísticas, sino que tiene que tener esa naturaleza de tener una especialización y una organización interna que le haga generar el análisis de la realidad a través de estadísticas. Bien, pues todo eso es lo que conforma nuestra administración estadística, a través de, fundamentalmente, el Instituto Vasco de Estadística, pero también aquellos departamentos del Gobierno que tienen órganos especializados en materia de estadística y que realizan estadísticas importantes. Juntamente con ello, quería también tratar el tema de la producción estadística. En la producción estadística, ¿cómo se realiza? Se realiza, fundamentalmente, a través de un sistema que se llama de planificación estadística. La planificación estadística tiene tal importancia que es la única faceta de la vida pública en la que la planificación se aprueba por ley. La única faceta de la vida pública más que en la que la planificación de un sector de la vida pública se aprueba por ley es la estadística. Llevamos siete periodos de planificación estadística, son periodos normalmente cuatrianuales, en las que se establece el contenido, el alcance y la planificación de las estadísticas que se van a realizar a lo largo de ese cuatrienio. Pues en este momento, en el último cuatrienio vigente, que es la ley actualmente vigente del año 2014, contempla un volumen de 236 estadísticas a realizar en ese plan de estadística que es el único plan que se aprueba por ley. Y dentro de esa planificación, cuando estamos hablando de la actividad estadística, quisiera destacar la importancia que tienen las estadísticas del ámbito social y de la demografía, la gran importancia que tienen, el peso específico que tienen. Después, a continuación, vienen las estadísticas relativas al mercado de trabajo y los costes laborales. También las estadísticas relativas a las cuentas económicas, aquellas que desarrollan lo que se llama la infraestructura estadística, las que afectan también al desarrollo estadístico y luego sectoriales como las de servicios, las de medio ambiente, las de energía, las propias de las administraciones públicas, las del consumo. Y dentro de este conjunto de actividades estadísticas, en este momento lo que tenemos en la planificación vigente, el 53% de todas estas operaciones estadísticas es desarrollada por el EUSTED y el resto, el 47% restante, es desarrollado por los organismos estadísticos, los órganos estadísticos de los diferentes departamentos del Gobierno. Resaltar ahí el volumen de operaciones estadísticas que tiene el área de medio ambiente y sostenibilidad, también el área de desarrollo económico y competitividad y, en tercer lugar, el área de empleo y asuntos sociales, que teniendo un menor volumen de operaciones estadísticas, tiene un segundo opuesto muy importante en cuanto al volumen de gasto público en operaciones estadísticas, por contar por operaciones que son de menor cantidad en cuanto al número de operaciones, pero son operaciones estadísticas de gran intensidad, de gran volumen, de un contenido muy importante. Y de ese conjunto de operaciones, cuando hablamos de producción estadística, el EUSTED, el Instituto Vasco de Estadística, aporta un volumen de gasto público del 72% de las operaciones estadísticas que realiza el EUSTED, suponen el 72% del gasto público en estadística que se realiza a lo largo del año. Con eso, quería resaltar el esfuerzo que se realiza como país en el ámbito de la estadística. También, en este ámbito, es resaltable cómo se ha producido un cambio en el ámbito de la producción, la elaboración y la difusión de las estadísticas. Claro, estamos en un, en una sociedad en el que desempeña un papel muy importante en las tecnologías de la información y de la comunicación. eso conlleva a que la recogida de información de las estadísticas haya cambiado de una manera muy importante. No es la recepción de la estadística a través del encuestador personal y con su papel la característica principal. Estamos en el mundo de las tecnologías de la información y el papel de estas tecnologías influye de manera muy importante en todas las operaciones estadísticas. Tan es así que el gran volumen de las operaciones que se realizan en materia de estadística relativo a las empresas se realiza a través de los sistemas de tecnologías de la información. En menor medida en lo que afecta a las personas o a las familias en las que, bueno, todavía ahí tenemos que desarrollar de una manera más importante en la medida en que también las tecnologías de la información se van acercando a los ciudadanos pues la producción estadística. ¿Qué ha supuesto eso? Ha supuesto una serie de efectos. En primer lugar una reducción a la hora de la recogida de información de los errores cuando se procede a la observación de los datos de la realidad. Por lo tanto eso es un elemento muy a tener en cuenta. En segundo lugar se produce también una reducción en el coste de producciones estadísticas. En tercer lugar todo eso ha llevado a una mejora en la fiabilidad y en la calidad de la estadística y eso es un dato muy importante porque a la hora de utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación también existe en este momento en la producción estadística el soportarse en lo que son diferentes registros que originan y que producen mucha información y eso es un cambio importantísimo que se está produciendo también el utilizar los registros públicos como soporte como basamento de recogida y observación de la realidad que suponga llegar a las conclusiones que nos lleva luego el tratamiento y la producción de la estadística y evidentemente el cambio importante que se produce en la difusión la difusión que por ejemplo en este momento realiza nuestro Instituto Vasco de Estadística a través de innumerables notas de prensa a lo largo del año casi cada dos días y medio hay una operación estadística que se difunde a través de los medios de comunicación las consultas la información volcada en la página web en fin todo ese aspecto de la difusión es un aspecto muy importante y se ha producido un cambio de aquellos tiempos en los que la producción estadística se plasmaba en formato papel y en la edición de libros por lo tanto ese es un aspecto muy a tener en cuenta quería también hacer referencia porque este es el objeto de la jornada estadísticas y género esa ligazón esa ligazón entre dos instrumentos importantes como son la ley 4.986 que es la que disciplina nuestra producción y nuestra actividad estadística y la ley 4.2005 que es la de igualdad de mujeres y hombres por lo tanto sí que hay un ensamblaje entre los dos cuerpos legislativos porque esta otra ley que se produce pues en el año 2005 y que por lo tanto fue pionera y muy importante en la plasmación del principio de igualdad en las relaciones entre mujeres y hombres y que pretendía de alguna manera que los estudios y la actividad estadística visualizara la realidad a efectos de percibir y a efectos de poder actuar por las instancias y por los poderes públicos sobre esas situaciones de desigualdad que pudiera existir fija unos parámetros muy importantes en materia de estadística y de estudios la ley 4.2005 cuando regula la estadística fija exactamente que los poderes públicos tienen que insertar en su actuación y en materia estadística en este caso la visión o la perspectiva de género a la hora de la producción estadística en segundo lugar establece la necesidad de ampliar las muestras estadísticas para comprobar y observar adecuadamente la realidad por si existen desigualdades en la sociedad que sí existen en tercer lugar está la inclusión en las muestras de las variables de sexo también muy importante y en cuarto lugar tener en cuenta indicadores que puedan observar y medir la realidad de las necesidades las condiciones los aspectos de desigualdades que puedan existir en la sociedad entre las mujeres y los hombres todos esos aspectos que mandata la ley 4.2005 en materia de estadística han sido y son importantes y reflejo de ello lo ha indicado también el director del Eustad yosu iradi recientemente hace escasamente mes y medio el Eustad ha elaborado el primer índice de igualdad de género siguiendo los criterios del Instituto Europeo de Igualdad de Género de la IG y en el que Euskadi ha aparecido pues como un país con un índice de igualdad de género todavía a distancia en cuanto a los niveles de esa igualdad deseable pues de los países nórdicos que todavía encabezan ese ranking digamos pero bueno pues en una posición buena en las diferentes variables que se miden el índice de igualdad de género las posiciones son distintas en materia de poder en materia de dinero en materia de salud pero bueno digámoslo que estamos en una posición pues honrosa pero todavía tenemos que mejorar bien pues ese esfuerzo en materia de igualdad de género se ha realizado y por lo tanto este es uno de los aspectos que vais a tratar en las jornadas que en este momento estamos inaugurando señalar también el tema de los retos estamos y lo ha dicho también la vicerrectora de la Universidad del País Vasco una sociedad cambiante una sociedad con una crisis en la nuestra economía real importante que hemos tenido en los últimos años con una doble recesión con un esfuerzo importante de los poderes públicos porque si se ha producido un ajuste en la economía real que se ha producido la economía pública hemos tenido que hacer frente a crecientes demandas de servicios de la ciudadanía con menores recursos económicos con menores recursos económicos y teniendo que cumplir las gobernanzas de sostenibilidad financiera y estabilidad presupuestaria que con rigor se exige a un gobernante público ensamblar todo eso es de una responsabilidad elevada y difícil atender los servicios de la ciudadanía atender las crecientes demandas de servicios sociales tener menos recursos y cumplir con los estándares de gobernanza es un objetivo muy exigente y muy difícil pero lo hemos estado cumpliendo durante a lo largo de esta legislatura y estamos en unas situaciones económicas en las que vemos las variaciones que se están produciendo estamos saliendo y hemos salido de una recesión pero todavía tenemos unos crecimientos moderados de nuestra economía y necesitamos de la estadística para conocer con certidumbre y con conocimiento exacto de la realidad qué es lo que está pasando para poder tomar decisiones se exige cada vez más de la estadística prontitud rapidez pero claro no hay que perder nunca el punto de vista de lo que ha de estar con lo cual voy a finalizar luego la producción estadística imbuido como son el rigor la fiabilidad y la objetividad por eso en esta situación cambiante en este mundo de las tecnologías de la información y de la comunicación en una situación en la que tenemos unos índices de esperanza de vida muy altos pero también unos índices de natalidad muy bajos lo cual es una situación preocupante aquí está Enrique Morán que hace exactamente año y medio nos dio una información y nos dio una conferencia en el gobierno sobre el ámbito y la problemática de la demografía y fue interesante un aspecto que la estadística tiene que también afrontar la problemática de altos índices de esperanza de vida pero índices bajos de natalidad y los vascos seguimos siendo pues prácticamente la misma población que éramos en el año 1980 hace 36 años es decir 2,1 millones de habitantes bien está también el mundo de la evolución de las tecnologías de la información los procesos de ese almacenamiento masivo de datos de los grandes procesadores de datos está la calidad que se exige la inmediatez pero está y por esto termino un aspecto muy importante que es las buenas prácticas y quiero terminar con esto las buenas prácticas de la independencia la calidad la objetividad y la fiabilidad eso es lo que ha caracterizado y por eso estamos orgullosos en Euskadi al trabajo de Eustaz en el que aquí estéis muchos o muchas personas de las que trabajáis en Eustaz y eso es lo que le da empaque lo que le da solidez y lo que le da credibilidad a la producción estadística el basamento en lo que es los códigos de deontología de la Unión Europea y de las Naciones Unidas de independencia objetividad credibilidad fiabilidad eso es lo que ha sido 30 años de actividad de Eustaz 36 años de producción y de actividad estadística en Euskadi y eso no se puede perder y creo que ese es el prestigio el nombre y el empaque que le ha supuesto a Eustaz el trabajar con esos parámetros es que arrecasco y tajar de un landión y sabalduta en matenita es que arrecasco vicerrectora consejero muchísimas gracias por vuestras palabras sobre actividad estadística y sobre Eustaz dentro de 10 minutos empezamos ya las ponencias tenemos que preparar un poco esto que arrecasco que arrecasco y sobre y sobre CC por Antarctica Films Argentina